Procedemos a hacer una bañadita de perejil En este punto revolvemos y ya voy para afuera 350 gramos de camarón, un puñito de perejil bien picado, una tercera parte de mantequilla Un puñito de sal, 5 dientes de ajo, un puñito de pimienta, un poco de paprika, vino blanco, aceite de oliva Y un exprimidor de dientes de ajo Agregamos un poquito de oliva Agregamos una tercera parte de mantequilla Agarramos nuestro exprimidor de ajo Agregamos el ajo Una vez que esté bien dorado, agregamos el camarón Agregamos un toque de pimienta Un toquecito de sal Un puñito de paprika Y doramos Vamos a bajar un poco la flama Una vez que estén un poco doraditos y todavía no están bien cocidos Agregamos un poco de vino Que es con lo que le vamos a cocinar el día de hoy Con el vino se termina de cocer Y creamos el sabor que ocupamos Ahora ponemos la flama un poco más alto Ahora si para que suelte todo el juguito Vamos a hacer una bañadita Hacer una bañadita De cerecillos Con este punto revolvemos Con este punto revolvemos Y ya voy a ir para afuera Una vez que esté listo amigos Procedemos Procedemos a vaciar los ajos Esto hubiera quedado mejor Con un poquito de Fettuccine Pero Tenemos unos camarones Con ajo Con mantequilla Y con perejil Y que están bien sabrosos Pero bien calientes Y que están bien sabrosos Que rico Mereza la pena hacer un espraya De fettuccine Para acompañarlos así Y lo bañamos la ruedita así Para agarrarlo Volvemos en No tengo fettuccine Un espagueti Vamos a hacer un espagueti Para acompañarlos Bien facilito y bien buenos No sé Mmm 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 Corte D Corte No 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 Gracias.